¡Suscríbete al canal! Soy la técnica Malpú, número 15, que se especializa en publicidad y la estoy terminando. Soy Fatima Mamani, vivo acá en Tincara, desde que nací. Estoy haciendo el profesorado de inglés. Conocí Progresar en la oficina de empleo del municipio. Porque lo guía en una publicidad en la tele. Por medio de una organización. Me viene bien para viajar, para el club y para el estudio. El profesor lo utilizo para eso, para los viajes. Me sirvió cuando empecé la escuela a comprar los libros y las cosas. Un consejo para estudiar, diría que en mi caso lo hago en una biblioteca o si no, a la noche. Mi consejo para estudiar es que estén en la naturaleza, el aire libre, que disfruten. Y si tienen tiempo que pesquen un rato. Y bueno, para recibir el día, ya estamos con un vaso de chocolate, o si no, no rindo. De manera tal de que todos los jóvenes que en la República Argentina quieran estudiar y tengan una limitante económica, eliminarla y puedan estudiar. Progresar es tu derecho. Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación.